Otra pregunta, señora portavoz. ¿Qué le parece que la organización terrorista ETA haya desaparecido de la lista de organizaciones terroristas de ETA? Si se alegra, porque usted enalteció el terrorismo de ETA y fue una de sus periodistas de cabecera. Muchísimas gracias. Tú también lo sabes perfectamente. Gracias. No voy a responder a tus preguntas. Usted prefiere hablar con terroristas, ¿no? Gracias. Gracias. Que no nos contesta. Es increíble, Max. Es increíble. ¿Pero usted condena el terrorismo de ETA? Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Lo acaban de ver con una sonrisa y un gracias. Ha contestado la diputada de EH Bildu, Mercia Izpurgoa, a la pregunta sobre si condenaba o no el terrorismo de ETA. Vamos por ello. Es que regreso. Ha ocurrido en los pasillos del Congreso, donde ha tenido lugar el último pleno en el que se han sacado adelante, María Antonia López, varias leyes importantes. De la memoria democrática, ¿cree que va a ser una buena ley entonces? Yo creo que sí, una ley necesaria además, ¿no? Y que hacía tiempo que tenía que haberse producido una ley de este tipo. Y sí, creo que va a ser bueno para todo el mundo para que se reconozca también otra serie de cuestiones que habían quedado pendientes. Todas las críticas que hay por el pacto conmigo y entremezclando este asunto con ETA, ¿cómo lo quiere decir? Son interpretaciones totalmente interesadas y ahí lo dejo. Quiero decir, lo que no vale es embarrar todas las cuestiones que se quieran dilucidar aquí con cuestiones que no tienen nada que ver con el fondo de las cosas que se están tratando. Pero usted condena el terrorismo de ETA. Gracias. Usted pide perdón por el desgraciado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Durante estos casi tres años han sido también numerosas las veces que hemos debatido en esta Cámara sobre el nuevo tiempo de convivencia y paz que vive nuestro país. La mayoría de estos debates han venido provocados por iniciativas de las ultraderechas que solo buscaban generar enfrentamiento, odio y rencor. A todas ellas hemos respondido siempre con nuevas aportaciones, con palabras constructivas y compromisos de avance para acompañar el enorme esfuerzo que la ciudadanía vasca está mostrando por un futuro de paz y convivencia. En ese sentido, y al igual que hicimos en la declaración del 18 de octubre en Ayete, hoy, en nombre de Euskal Herria Bildu, queremos trasladar ante todos ustedes, ante usted, señor Sánchez, nuestro compromiso sincero con el reconocimiento y reparación de todas, absolutamente todas las víctimas. Y no olvidamos a ninguna de ellas. En aquella declaración quisimos hacer una mención específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA, que decía literalmente lo siguiente y que hoy reiteramos. Trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido. Que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Porque es una declaración de principios. Es que yo no creo que nadie de Euskal Herria Bildu, y soy parte del grupo parlamentario y creo que algo de lo que sucede, pues conozco, ha mantenido una posición diferente. Y sabemos que por mucho que lo digamos va a seguir existiendo interpretaciones. Hablar es gratis, es probablemente de lo poco que nos queda gratis en esta vida, que dé lugar a llenar minutos y minutos y teorías y especulaciones. Pero la realidad es que nuestra posición contra la violencia ha sido muy clara. Nuestro compromiso con la paz y la convivencia en Euskal Herria lo conoce cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria, vote o no vote Euskal Herria Bildu. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido volver a trasladar esa realidad. Sin nos hacemos una pregunta, ¿hasta qué punto muchas de las lecturas que vuelven a hablar nuevamente de intenciones aviesas o de intenciones ocultas en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer, no obedecen a una ruptura de guión? Parece que alguna gente deseara que ayer, cuando el Partido Popular, de manera no autorizada, porque como se ha señalado por algún tertuliano, Amerizal Batet, es a quien le corresponde, proclamar o señalar los minutos de silencio, pues decidió proclamar ese minuto de silencio la señora portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, parece que porque quería una foto en la que nosotros nos quedáramos sentados, mostrando una cierta insensibilidad y pudiendo alimentar un discurso que no deja de ser un discurso de odio y utilización de las víctimas para alimentar una línea de agresión contra un gobierno que ha sido votado en las urnas y que parece que están dispuestos a derrocar de cualquier manera. Nosotros no vamos a jugar con la victimización o con la revictimización de las víctimas, somos conscientes, porque hemos vivido ahí, no nos lo ha contado nadie de lo que ha pasado en nuestro país, somos conscientes de los múltiples sufrimientos, de los que ha causado ETA y de los que han causado otras violencias, y lo que queremos es que con memoria, sin olvido y avanzando hacia la reconciliación podamos dar todos los pasos que haya que dar y nosotros y nosotras con voluntad sincera lo vamos a hacer, se entienda más o se entienda menos, alimente relatos o deje de alimentarlos, pero porque se lo debemos a nuestro pueblo, de verdad y con total sinceridad y respeto lo digo, no se lo debemos a ninguna línea editorial, a ninguna cabecera, no se lo debemos a ningún gran poder ni élite económica o mediática, se lo debemos a nuestro pueblo, porque ellos son los que nos votan, son los que nos eligen para que defendamos sus intereses y porque seguramente, como le pasará a cualquiera que esté viendo esto, nosotros y nosotras queremos para nuestro pueblo lo mejor, como ellos y ellas lo querrán para sus respectivos pueblos, realidades o naciones. Otra pregunta, señora portavoz, que le parece que la organización terrorista ETA haya desaparecido de la lista de organizaciones terroristas de ETA, si se alegra porque usted enalteció el terrorismo de ETA y fue una de sus periodistas de cabecera. Muchísimas gracias. Tú también lo sabes perfectamente. Gracias, no voy a responder a tus preguntas. Pero usted condena el terrorismo de ETA. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. No he sido condenada por el... Tú también lo sabes perfectamente. Gracias, no voy a responder a tus preguntas.